Sabias que la sansevieria o planta lengua de suegra se puede reproducir en agua ya que es una planta que se adapta a muchas clases de climas como igual es conocida por ser una planta que no requiere mucho riego si está plantada en tierra. Pero como podemos hacer para iniciar su reproducción y que no se pudra fácilmente, para esto podemos cortar tanto las hojas antiguas como recientes ya que ambas lograrán enraizar. Durante el proceso de corte tenemos que realizar un corte en V. Podemos hacer más cortes pequeños pero es más recomendable cortar en dos ya que una parte estará dentro del agua y otra por fuera. De esta forma evitamos que se pudra el esqueje ya que si este está totalmente en el agua se pudrirá fácilmente. Cuando tengamos nuestro recipiente puede ser transparente o no. Al momento de colocar el agua en el recipiente donde tengamos nuestra sansevieria podemos colocar agua del grifo o dejándola reposar durante 24 horas que por igual funcionará perfecto. Uno de los puntos más importantes del proceso de enraizamiento en agua es cambiar el agua cada 7 días. Esto se realiza ya que el agua cambiará de tono y esto puede atraer hongos que iniciaran a pudrir el esqueje. Como por igual cuando tengamos todo listo tenemos que colocar nuestros frascos con esqueje en semisombra. Tratando que el sol no le dé al frasco o recipiente ya que si el agua se calienta el esqueje no enraizara y se pondrá gelatinoso. Esto para nada es funcional para el esqueje por lo cual no veremos ningún resultado. Además que en un mes podremos ver que las raíces iniciaran a salir. Cuando tengamos nuestras plantas enraizadas podremos aún dejarlos en agua o iniciar a plantarlos en maceteros con tierra.